Arranca la nueva temporada de Xatlón, Estados Unidos. En nuevos circuitos y arenas desconocidas. Estos cuatro guerreros regresan junto a 16 nuevos atletas en una batalla sin precedentes. Rojos y azules en una temporada que transformará sus vidas. A toda velocidad. Venciendo el vértigo en el mar y en la arena. Arriesgándolo todo por la recompensa. ¡Es todo o nada! Xatlón, cuarta temporada. Por... Xatlón, cuarta temporada. ¡Vamos! Xatlón, cuarta temporada. ¡Vamos! 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 Xatlón. Xatlón, cuarta temporada. ¡Vamos! Xatlón, cuarta temporada. 3